qué rollo carnales y con ustedes su camarada el shema trayéndoles un juego de search and destroy en el cual saco el gunship pero bueno no les hablaré del gameplay les hablaré de las actualizaciones de lo que viene de lo que ya pasó y todo acerca del canal bueno para empezar hice mi puto canal ahí para que se vayan suscribiendo cuando tenga cuánto 50 suscriptores hago el primer vídeo en el canal personal aquí les voy a dejar el link abajo y el canal está en canal de recomendados me llamo el chemo c ese va a ser mi nombre en youtube ahí para que se suscriban de una vez para que vaya creciendo el canal poco a poco como éste lo ha hecho no sé si se dieron cuenta que en la primera ronda no la puse porque me mataron de volada empezando el juego creo que fue con un tomahawk aquí saliendo saben como son esos putos que tiran tomahawks hay otra cosa digo esos putos así como la pasada dije putos del sensor ahora digo putos del tomahawk no lo digo por ustedes nomás lo digo para cagar el palo o sea para cagárselos a ellos para que no no piensen de que me caen mal o yo que sé o sea pues ustedes son rasos ustedes se les pasa lo que quieran si quieren empínense y no hay pedo que coseta el vino y el vino y se las mete le gustan los hombres ya saben pero bueno ya dejando el vino a un lado también les iba a decir que un amigo mío está haciendo un cuadrangular o mejor dicho ya hizo un cuadrangular este lo posteo en facebook no sé cuánta gente se unió qué pedo si se unieron los cuatro o tuvo que juntar a la gente no sé cómo está el rollo muy bien pero el caso es que va a subir un vídeo sacando el resumen las mejores jugadas del cuadrangular para que él les explique este cómo va a funcionar este rollo y cómo se pueden inscribir y todo ese rollo yo tengo entendido que por el momento todo esto va a ser no más por diversión lo del torneo este pero me había comentado que que quería regalar cosas a los ganadores que la verdad es algo muy chingón para todos ustedes para recompensarlos por los buenos jugadores que son la verdad eso sí está chido eso sí me late a ver si le entro alguna para echarnos unas retillas hablando de retas quiero mandarle saludos al crazy man hemos estado jugando estos últimos días desde que regresó el play es muy bueno el compa es suscriptor y para la gente que no que no me ha agregado agreguenme si quieren este ya ya borra a la gente con la que no jugaba para hacerle espacio a ustedes para jugar un rato y para los del xbox este mi carnalillo está usando mi cuenta así que si están jugando conmigo o con él mejor dicho este y si lo matan muchas veces no van a decir que soy malo ni nada porque está jugando lo estúpido no trae nada el imbécil hay nada más para avisarles para si no me uno cuando me invitan o si no les contento los mensajes ya saben por qué porque mi carnalillo va a estar usando el xbox y ya me va a regresar al play aunque la verdad sí batallé otra vez se acuerdan que había batallado de la transición del play al xbox ahora es al revés ahora estoy batallando el xbox al play pero ya yo le estoy agarrando un poco más al control y para para los que no han visto los videos que hemos subido un resumen así rápido fueron los montajes zombies al alcapón y el daimon ahí para que los chequen a los vatos al daimon quiero agradecerle porque fue su primer video y me mandó como 100 suscriptores sin exagerar o muchos los suscriptores y al alcapón por el segundo video esperemos que se iban aportando estos dos jugadores de black ops para el bien del canal y de la comunidad mexicana pero bueno gente ahí está el gunship nomás lo usé como 10 segundos pero fue suficiente para terminar la partida nos guachamos chido 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 Gracias.